Este viernes 12 de diciembre, Reload y Level Club presentan al dúo Blondish, artistas de los sellos Compact y Gut Physical. Blondish en Panamá. Llegan a rockear el opening party del Pool Lounge en el nuevo Hotel Sordis. Put on your dancing shoes y baila con todo el groove de Blondish en los dos ambientes de este supervenue. Por Panamá estarán los DJs Tom Sawyer, Sid y Eli López. Reservaciones y boletos en preventa a 20. Blondish en Panamá. Viernes 12 de diciembre, opening party del Pool Lounge en el nuevo Hotel Sordis. Patrocina Smirnoff, Johnny Walker Black. Síguenos arroba Reload Nightlife y arroba Level Club Panamá.